Muy buenos días a los redescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metongogo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 4 de abril del año 2024. En materia internacional, los equipos de rescate de Taiwán siguen intentando este jueves ubicar a las personas atrapadas en túneles y carreteras remotas tras un potente terremoto del día de ayer que ha dejado nueve muertos y más de mil heridos. Decenas de personas en la ciudad de Jualien, la más cercana al epicentro, durmieron a la intemperie ante el daño sufrido por los edificios, algunos de los cuales quedaron completamente inclinados después del sismo. Espero que hoy podamos usar el tiempo para encontrar a toda la gente que está varada y en paradero desconocido, dijo el primer ministro Chen Chen-Yen, desde el Centro de Operaciones de Emergencias en Jualien. Los equipos de rescate desconocen el paradero de decenas de personas atrapadas en la red vial de este condado, ubicado entre montañas y acantilados y repleto de túneles que conducen a la ciudad de Jualien, en donde un edificio acristalado se convirtió en emblema del terremoto al quedar en un ángulo imposible de 45 grados por el aplastamiento de parte de su primera planta. Estimado en una magnitud de 7.4 en la escala de Richter por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo es el más potente en golpear Taiwán desde 1999, cuando un terremoto de 7.6 grados provocó la muerte de 2.400 personas. El temblor desencadenó alertas de tsunami en Taiwán, Filipinas y Japón, pero se levantaron al poco tiempo sin que se hubiera producido grandes percances. Por otra parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, celebró hoy jueves 75 años de su fundación con una ceremonia en Bruselas, que incluyó un llamado a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la alianza. En la sede de la OTAN, en la capital belga, los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países pronunciaron breves discursos, cortaron un pastel y celebraron los logros del poderoso bloque militar, pero sin olvidar las amenazas que le acechan. No creo en Estados Unidos en solitario, de la misma forma en que no creo en una Europa en solitario. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN, porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su discurso por el aniversario. En su visión, Europa necesita a Estados Unidos para su seguridad, y a la vez Estados Unidos también necesita a Europa, porque los países europeos aportan una vasta red de inteligencia y una influencia diplomática única que amplifica el poderío estadounidense. A través de la OTAN, Estados Unidos tiene más amigos y más aliados que cualquier otro gran poder en el mundo, sostuvo Stoltenberg. Y por último, otro terremoto, esta vez de magnitud 6, sacudió hoy jueves la región japonesa de Fukushima, en el noreste del país, según informó la Agencia Meteorológica de Japón, que no emitió alerta de tsunami. Inicialmente no se reportaron daños o víctimas debido al sismo, cuyo epicentro se situó a una profundidad de 40 kilómetros. El temblor también se sintió en Tokio, la capital. Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y dispone de unas estrictas regulaciones para garantizar que los edificios y las infraestructuras resistan los más potentes terremotos. El archipiélago de 125 millones de habitantes experimenta unos 1.500 sismos cada año, aunque la gran mayoría son leves. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la magnitud del sismo de hoy jueves en 6.1 y ubicó su epicentro a una profundidad de 40.1 kilómetros. El sismo más potente registrado en Japón fue en marzo de 2011 y también en la costa noreste del país. En ese terremoto de magnitud 9, seguido de un tsunami, quedaron unas 18.500 personas muertas o desaparecidas y también destruyó tres reactores de la central nuclear de Fukushima en la peor catástrofe nuclear en el planeta desde el de la central de Chernóbil en Ucrania. Antigua Unión Soviética en esos tiempos. Bueno, y en el plano local, ayer fue el debate de turismo. No vi propuestas... Vi muchas propuestas iguales. No sé cómo lo viste tú. Sí, hubo propuestas. Sin duda hubo propuestas, algunas más interesantes que otras, pero seguimos sin tener el cómo. Porque es que promesas lanzadas al vacío. Incluso ayer firmaron un... Al final del debate firmaron un compromiso. Pero ya sabemos que esos compromisos, por lo general, quedan en letra muerta. Y si no recordémonos, por poner un ejemplo, el compromiso por la transparencia que firmaron todos los candidatos hace cinco años. Y como el presidente Cortizo, que firmó ese compromiso, no ha cumplido en lo mínimo con lo que se comprometió a cumplir, estampando incluso la mano. Porque la firma de ese compromiso, no sé si recuerdas, fue poniendo la mano en tinta roja y poniendo la mano sobre el documento. Ni siquiera con eso. Con un pacto de tinta, por llamarlo así, para no usar la palabra pacto de sangre, se han cumplido promesas. Entonces, hay que esperar. Varias cosas interesantes en el debate. Gaby Carrizo nuevamente insistiendo en que somos más seguros que Francia. Que aunque nos dé risa, dice, el gabinete turístico sí ha funcionado, Promptour se ha despolitizado. O sea, realmente, es realmente indignante. Yo más que que José Raúl Molino no vaya a un debate, el irrespeto, me parece que me agarren de tonta. Que me hablen como si fuéramos unos estúpidos que no entendemos la realidad. Cuando lo que estamos viendo es claro. Con pruebas, con cifras, con datos. Entonces, el irrespeto verdadero, yo no lo veo que Molino no vaya. Yo lo hablaba contigo la otra vez. Sí, es una estrategia, no nos parece, debería debatir, sí. Pero el verdadero irrespeto es que nos agarren de estúpidos. Lo que pasa es que son dos, son temas diferentes, Flor. Porque es que no vaya un candidato a un debate presidencial priva al electorado de verlo. Y desde ese punto de vista, hay suficiente doctrina e incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eso viola el derecho al informe. Yo creo que es una estrategia porque no priva al elector de verlo porque mira que él hizo su debate alterno, básicamente. El que quería ver, lo podía ver. Que le dificulta, que yo no podía ver las dos cosas a la vez, por ejemplo. Sí, es verdad. Pero al final es una estrategia. Si el tipo está encabezando las encuestas, le están diciendo, hey, para mantenerlo, no te expongas. Yo no lo veo personalmente con irrespeto, pero bueno, el punto del debate no era ese. El punto del debate era cómo nos tratan de agarrar de tontos diciéndonos que todo está bien. Eso es en cuanto a Gaby Carrizo. Por otro lado, vi como todos... Gaby Carrizo es el candidato oficialista. No, pero es que no todo puede funcionar. A él no le queda otra que defender la gestión del gobierno donde ha sido ministro de la presidencia y vicepresidente. O sea, ¿qué otra alternativa tiene? Decir, mira, en esto sí podemos mejorar. ¿Cómo tú vas a decir que pronto tú se ha depolitizado, por favor? ¿Qué es eso? Es un insulto. Las declaraciones de Gaby Carrizo son un insulto. Es un insulto, de verdad. A mí me ofende, de verdad me ofende. En cuanto a los demás candidatos, un montón prometieron aumentarle a Promptur lo que le pagan. Cuando el verdadero problema y lo dijo Lombana acertadamente, la verdad, es que no le pagan. No es que el monto no alcanza. Es que sí, debería ser 30, 35 millones, es lo que se ha dicho porque ese es el equivalente de los demás países. Aquí se ofertó 50, 70, 100 millones. ¿Qué es eso? ¿De dónde va a salir esa plata? O sea, es que no puede ser. ¿Dónde estamos exigiendo? Las propuestas, según lo que yo escuché en el debate, la propuesta era 100 millones en 5 años. Esos son los mismos 20 millones que tiene hoy. No, es aumentarle para que quede al final en 100 millones. Pero en 5 años, son los mismos 20 millones que tiene hoy. No, no. 100 millones al año. 100 millones al año fue lo que dijo Rómulo Rux. Melitón dijo 50 millones. No me acuerdo quién dijo, no me acuerdo ahora mismo. Sí, con que le dieran los 20 millones, que es insuficiente y aquí hemos tenido al director. Al presidente de la Cámara de Turismo también. No, y al director ejecutivo de Promptur. Que dijeron que con 35 sería adecuado. Correcto. Pero si no le das ni los 20, el problema que es... Más allá de las promesas y las ofertas, yo no vi, y eso sí me preocupa, yo no percibí que ninguno planteara la estructuración de una política pública en materia de turismo. Todos hablaron de perfeccionarla, pero es que no existe. Sí, no, no. Es que vas a perfeccionar. ¿Qué es lo que van a perfeccionar? O sea, yo realmente no entiendo, no entiendo y realmente me parece ofensiva la falta de propuestas concretas con el cómo, con el cuándo, con el qué. Las repreguntas estuvieron bien, pero creo que en general no fueron preguntas difíciles en general. No sé, o sea, Maribel Gordón, por ejemplo, se enfocó más en los pequeños turistas, o sea, los pequeños promotores turísticos. Los promotores comunitarios. Eso, eso. No se habló tampoco de agroturismo en todo el debate. No. No. Sí. Algo que me parece importante que se tocó es el hub. Traer más la línea de bajo costo y yo pensé que solo le iba a decir Zulay Rodríguez, la verdad es que sí lo dijeron todos, pero nuevamente, sin ahondar, sin especificar cuál es el problema actual, no lo que hay que hacer, cuál es el problema actual. porque es que en ese tema es guachi guachi. ¿Y por qué? Si es un tema que hay que arreglar. Martín Torrijos prometió carreteras, carreteras y más carreteras, igual que Zulay Rodríguez, que prometió también, aparte de carreteras, teleférico. Vamos a ver, vamos a ver qué sale de esto, pero nuevamente, las propuestas tienen que ser más concretas. O sea, y los electores tenemos que insistir y exigir un poco más de seriedad. No puede ser que vayan allá a hablar los que les dé la gana sin que se confronten realmente. Habrá que estar pendiente del último debate que va a ser en la Cámara de Comercio para ver si ahí terminamos pues de extraer algo concreto de las propuestas de los distintos candidatos, o lo menos de los que están participando en los debates, de los siete que están participando en los debates. Cambiando un poquito de tema, el caso de Zulay Rodríguez con el caso Lingotes, con el proceso de los Lingotes, en teoría llegó a un acuerdo con el hijo del mexicano José Luis Penagos, Juan David Penagos, en teoría llegaron a un acuerdo, a mí me parece irrisorio, una locura, salir a decir que llegaron a un acuerdo, pero cuando se le pregunta a la diputada Rodríguez que cómo llegaron a un acuerdo de cuánto, en qué consiste el acuerdo, dice que no, que ellos no han determinado cuánto, entonces cómo firmas un acuerdo y estás de acuerdo con otra persona en terminar un caso sin determinar cuánto es el monto, nuevamente, o sea, ¿a qué estamos jugando? Yo no entiendo nada, Guido, te lo juro que no entiendo nada. Yo en la entrevista de Zulay también quedé un poquito confundido porque puedo entender que lleguen a un acuerdo extrajudicial, de hecho, es una de las maneras de terminar determinados procesos, pero hay procesos en donde hay acción pública del Ministerio Público y esos procesos en donde tienen acción pública, entre esos está el narcotráfico, blanqueo de capitales, etcétera, en esos no se admite el desistimiento, entonces no sé si esa sea una de las causas por las cuales le rechazaron el desistimiento porque no conozco la carpetilla, esto se maneja con el sistema penal acusatorio, no con expedientes sino con carpetilla, así que, pero curioso el planteamiento de esta mañana de que cuando Ateneo le pregunta a la diputada Zulay, bueno, a la exdiputada porque ella renunció al cargo de diputada Zulay Rodríguez, ¿cuál fue el monto del acuerdo? y ella dice que todavía no han llegado a un monto, entonces esa parte coincidió contigo me pareció bastante curiosa, ahora que ver en qué termina, ahora no entendí porque ella decía que le querían acusar sin imputación, sin embargo la audiencia a la que no ha estado asistiendo es una audiencia o era pues una audiencia de imputación, ella dice que sí asistió, ella lo que dice es que las magistradas le dijeron que hiciera el acuerdo, que ella no está de acuerdo con hacer un acuerdo si uno es inocente, que en teoría es lo que han dicho todos, que por qué van a ir a un acuerdo si son inocentes, el punto es que ella dice que le sugirieron, las mismas maitras le sugirieron hacer un acuerdo, a mí me dicen por otro lado que eso no es cierto, habrá que esperar los videos y los audios para determinar si eso es cierto o no es cierto, pero que en todo caso cuando ella presentó el acuerdo le dijeron que primero tenía que terminar el periodo de impugnación para luego entonces analizar si se acepta o no se acepta el acuerdo, pero primero tenía que finalizar el periodo de impugnación. Imputación, de imputación. La imputación. Sí, esa es una discusión de vieja data entre abogados sobre la aplicación del criterio de oportunidad si puede darse antes o no de la imputación. Hay quienes sostienen que no, hay otros que sostienen que sí, hay tribunales que sostienen que no se requiere imputar para llegar a un criterio de oportunidad y entre las fórmulas del acuerdo o del desistimiento hay quienes discuten si hay que hacer la imputación. A mí me parece desde el punto de vista práctico que es absurdo imputar solo para darle formalidad a un acuerdo. Yo creo que se puede hacer el acuerdo sin necesidad de formular la imputación. Así que, bueno, vamos a ver en qué termina todo el episodio este de la exdiputada Zulay Rodríguez y el proceso que se le sigue exdiputada ella renunció, ¿no? Pero Raúl Pineda dijo ayer que no se le había aceptado así que no es exdiputada y que sigue cobrando así que ella no es exdiputada. Entonces, la diputada que renunció aunque parece que no irrevocablemente Zulay Rodríguez vamos al cambio y regresamos con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder y ayer fue el debate de turismo. Yo creo que sí sería bueno analizarlo. ¿Qué te pareció a ti, Flor, el debate de turismo? Te perdiste el primer bloque. Ah, ya lo analizaste. No, 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 le pasamos por encimita, ¿no? Y el brinón combinado es ustedes. Guido está combinado con tu vestido. No, yo no critico el que no fue a mí me parece... Sí. Guido está combinado con tu vestido que el juez es amarillo, ¿por qué no me avisaste? Porque estamos bravos contigo. Bueno, pero escúchame, el debate me parece que más irrespeto que el hecho de que Molino no haya ido es el cuento que nos ha echado Gaby Carrizo. Esa es mi opinión. estás indignada con Gaby Carrizo. ¿Soy brava? Sí, de verdad, indignada, estás con él. ¿Cómo así? Bueno, ¿Tú no? No, no sé, te estoy preguntando, ¿por qué me contestas con una pregunta? ¿Te estoy preguntando? ¿Por qué yo puedo contestar? Ah, ya entiendo. Bueno, oye, nos acompaña Felipe Ariel Rodríguez, empresario, chiricano, ha estado a lo largo de todos los años de su carrera incidiendo desde el sector privado en tratar de que se gestionen políticas públicas en diferentes áreas y es el presidente del Consejo Nacional de Turismo. ¿Qué es eso del Consejo Nacional de Turismo, Felipe Ariel? Traducido rápidamente es la Junta Directiva de la Autoridad de Turismo de Panamá que se crea por el decreto ley número 4 de 2008 que instala este consejo con 9 miembros, 4 del sector privado 5 del sector público y que tienen como función ser la máxima autoridad en la consulta y decisión en políticas públicas turísticas del país que debe ejecutar el administrador que es el llamado ministro de turismo nuestro que ahora es una administradora. ¿Y ese Consejo Nacional de Turismo funciona como debe funcionar o es una figura decorativa? Como la ley lo tiene establecido no es una figura decorativa debe tener una incidencia muy decisiva en lo que es el devenir de este sector tan importante no obstante creo que no se ha entendido y yo le ando preguntando a la gente que es el CNT y la gente dice no sabemos que es no, eso lo estábamos preguntando aquí también ¿el CNP? No, el CNT el Consejo Nacional de Turismo claro que no tengo ni idea es más los directores que los propone el sector privado mediante Ternas a través de la Cámara Nacional de Turismo trascendemos gobierno y digo trascendemos porque yo estoy representando el sector turismo y cuando me proponen y me eligen yo me pongo a estudiar y me encuentro con una oportunidad de oro que yo creo que el sector privado no ha aprovechado en la plenitud como está establecido pero ahora que usted lo plantea Felipe ese Consejo Nacional de Turismo ayer si bien es cierto no resonó en el debate presidencial pero si muchos candidatos hablaban acerca de incorporar a los que saben de turismo de este sector privado en las decisiones de la autoridad de turismo es más inclusive el candidato Martín Torrijos hasta propuso que en la autoridad de turismo haya alguien del sector entonces por lo visto esta figura del Consejo Nacional de Turismo no está clara ni siquiera para los propios candidatos totalmente eso es no hemos visibilizado adecuadamente y a nosotros nos toca desde el punto de vista del sector privado hacer ver de que ahí hay un poder un poder para decidir sobre políticas turísticas y me llamó la atención que muchos no saben que el sector privado está inmerso si exacto por ley incluyéndonos a nosotros somos como parte del tema si Melitón Arrocha hablaba de que tenía que hacerse con la empresa privada y ya está en la ley ya está en la ley lo que hay es que mire lo que más falta en este país es ejecutar lo que leyes dicen que más le hizo ruido en el debate de ayer bueno la falta de estructuración de ningún candidato en que hay que hacer con el turismo fueron disparos flachazos yo voy a dar más juegos artificiales pero no un planteamiento con visión de largo plazo pero un tour necesita más plata o necesita que le paguen a tiempo las dos cosas por el momento los 20 millones si se le dan a tiempo y se le facilita la ejecución de los mismos porque no solamente estar ahí el dinero seis meses para que te refrenden un contrato en la contraloría cuando usted sabe cómo es el mercado competitivo turístico internacional participar en una feria como Fitur en Madrid y contratar los servicios para montar el stand de Panamá allá y ser competitivo entonces quienes quedan aplicando aquellas empresas que tienen el músculo para aguantar y arriesgarse a que si no refrendan eso pueden perder hasta el dinero entonces ahí hay un grave problema en la ejecución de los recursos desde el punto de vista de cantidad bueno debemos aspirar a por lo menos parecernos a Dominicana que invierte más de 80 millones en promoción turística eso es lo que nos dijeron anoche si la República Dominicana invierte mucho dinero entonces al año muchísimo para mantener esa marca muchísimo y el impacto del turismo que muchos lo decían que tiene que ver con el transporte con otras actividades pero no dijeron porque no lo saben lo que impacta en el sector primario en Dominicana 800 millones de dólares son es lo que significa al agro el turismo en Dominicana claro o sea que ahí ya estamos regando a un y en Costa Rica que lo tenemos más próximo Costa Rica invierte más o menos que República Dominicana menos 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 pero el turismo es fuerte en Costa Rica en los dos ellos sin turismo están en el problema es que porque el turismo aquí para Costa Rica el turismo es como para nosotros el canal más o menos exactamente y el agro entonces nosotros tenemos un canal y por qué no turismo y por qué no agro también alguien dijo que aquí no hemos desarrollado el agro y no hemos desarrollado el turismo porque tenemos un canal y nos hemos echado costado exacto falta voluntad y de visión pero que pasa el 85% de la generación de ingresos del producto interno bruto de riqueza en el país se genera en esta región interoceánica Panamá-Colón 85% 15% del resto del país tiene que conformarse ¿qué sucede con eso? migración ¿sabe cuál es la provincia campeona en expulsar personas? ha perdido más de 97.000 habitantes en el balance neto migratorio veraguas interesante ese número 97.000 personas ha perdido veraguas ¿en cuánto tiempo? en la historia que hemos visto en el INEC en los datos del INEC o sea desde que el 90 ¿desde qué año? lo tenemos desde el 80 para acá o sea que los que van a vivir allá pero tomen en cuenta los que salen son mucho más los que salen que los que salen pero lo peor de todo que el grueso de esa gente son jóvenes más delicado todavía si tú ves la gráfica de distribución de la población por edades a nivel nacional es una campana prácticamente perfecta en las provincias esa campana se adelgaza porque se adelgaza en el área de los 20 a los 40 años o sea el talento humano estamos promoviendo esa migración entonces porque no hemos diseñado una estrategia inclusiva de desarrollo económico que tome en cuenta los territorios y el turismo puede ser y mira que curioso que siendo Veraguas la única provincia del país que cuenta con dos océanos con dos costas con costas en el Caribe y costas en el Pacífico a propósito del turismo mucho mayores que además son espectaculares las áreas de Veraguas tanto en el Pacífico como en el Atlántico son poblaciones pobres viviendo en un territorio rico así es y ahí es donde ha faltado la política pública del Estado para el desarrollo que otra cosa no hablaron los candidatos ayer de políticas públicas mira el tema macro es turismo sostenible una obligación del Estado y el cuarto bloque que esperamos que reflexionaran sobre eso era la política de Estado turística todos se dedicaron a un discurso totalmente nada para decir nos comprometemos con una política de Estado ¿qué es una política de Estado? es una política consensuada por los principales actores del país que trasciende gobiernos porque aquí sufrimos de que cada maestrito con su librito hay buenos programas y hay proyectos que cuando entra un nuevo gobierno ni los entiende y mientras los entiende los paraliza y si es que los reactiva ya es tarde dice Agave Carrizo que despolitizaron Promptur ¿eso es verdad? bueno Promptur su junta directiva no tiene políticos excepto la administradora no no el manejo bueno tiene un gerente la despolitización significa ¿no es político excepto la administradora que es la principal? no ella no es la principal es una de las principales no porque Promptur tiene un CEO un gerente en general tiene un CEO y de los 7 miembros de la junta directiva 5 son del sector privado no no estoy hablando de las personas más importantes ahí es el gerente y el administradora no 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 ahí es diferente junta directiva gerente y la junta directiva la forma el presidente del CNT yo tengo un puesto ahí la administradora del CNT más 5 del sector privado que tenemos igual rango esos 7 eligen un presidente o una junta directiva ahora mismo es Steve Tarazzi el presidente de la junta directiva de Promptur o sea eso fue hecho en 2017 y hay un administrador de los fondos que no el gerente que se llama Fernando Fondevilla exactamente es el CEO el gerente general que tiene su equipo de trabajo son los que gestionan pero esa es la parte de gestión de Promptur exactamente exactamente que no tiene o sea la junta directiva tiene unas funciones específicas pero el que la ejecute en todo caso el señor Fondevilla así mismo Fondevilla hay como está el CNT está la cámara de turismo hay como un montón de organizaciones hay varias no hay tres claves principales desde el punto de vista privado pero como es la jerarquía ahí voy cámara nacional de turismo es privada totalmente y está formada por organizaciones del sector privado es un gremio de gremios Cantur que organizó el debate anoche es un gremio de gremios ahí está Apatel ahí están las cámaras de turismo regionales la cámara de Chiriquí la cámara de Pedasí ahí están los dueños los restaurantes y bares etcétera 16 gremios forman Cantur Cantur por ley propone las cuatro ternas cuando se vencen los periodos para que el presidente de la república seleccione de esas ternas los representantes de captura ante el consejo nacional de turismo el consejo nacional de turismo es donde se encuentran el sector público y privado donde se definen las políticas públicas turísticas es el CNT o el consejo nacional de turismo y ese es el que tiene un administrador que es el llamado ministro de turismo ahora mismo la administradora Denise Guillén cuatro del sector privado cinco del sector público y aquí hay una falla de la estructura los cinco del sector público son el ministro del MOPA el ministro de comercio el ministro de gobierno dos ministerios más o los viceministros o los que ellos nombren en su reemplazo que esos son los que acepten esos son los que ahí está el problema entonces van porque eso no tienen capacidad de decisión en el consejo de gabinete ahí está nada entonces cuando se tratan cosas ahí hay con derecho a voz un representante de la contraloría de la contraloría don Pancho Rodríguez es el que representa la contraloría cuando hablamos de que Pancho Rodríguez que fue contralor en otra época cuando fue presidente de la república fue presidente de la república y contralor el que fue contralor y presidente y está allí aún así con una figura como esa no se logran destrabar una figura medio cuestionada los problemas bueno ahí me o sea porque que recordemos los tiempos no es la única figura cuestionada por eso le hablaba por eso le decía o sea él no fue presidente en la época de Noriega sí sí fue el presidente que eligió la asamblea eso lo decide el gobierno de turno por eso es que cuando hablan de la politización y la despolitización eso no es están así no pero ahí en el CNT te digo que nosotros no sé si es familia suya Felipe no ah ok ni mío tampoco así que por eso nada más oye que hay culo Rodríguez es que los Rodríguez somos una plaga tenemos una candidata a diputada Yareli Rodríguez que viene por ahí ahora viene y Azulay Rodríguez también los Rodríguez somos más dice el lector ahora mismo somos más un mea culpa del sector un mea culpa es que no hemos utilizado los recursos que nos brinda la ley para ejercer un liderazgo más determinante en el devenir del turismo esto lo ha entendido Cantur y mi presencia en el CNT yo creo que de alguna manera ha servido para hacer ver esa oportunidad que tenemos mira yo no puedo meterme en la cabeza del presidente y por lo menos hacer lo que prometieron ayer hubo uno que prometió que va a escoger a el administrador del ATP dentro de los miembros de Cantur directamente bueno eso puede ser un avance pero no necesariamente la solución en todos lados se cuecen habas como dice así que yo diría que para escoger debe hacerse un proceso muy serio para que la persona que pongamos ahí tenga el perfil y que el sector privado también entienda que es por el país que debemos trabajar yo voy al CNT a representar a un sector turístico integral me debo a Cantur rindo cuenta Cantur sugiero a Cantur cosas que hay que hacer y espero que Cantur me retroalimente y me diga señor Felipe esta es nuestra posición para inducir las políticas turísticas eso no ha funcionado del todo yo estoy tratando de instalarlo como una costumbre como una cultura mi legado en este periodo quizás es ese el que se entienda que tenemos ese poder pero estamos exigiendo en las propuestas y en el compromiso que ellos firmaron que los que asistan a esa junta directiva sean los ministros o viceministros que tengan poder de decisión que eso es una falla porque tú puedes discutir lo que tú quieras ahí y se toman decisiones pero cuando tiene que incidirse en alguna de las organizaciones porque la filosofía es que si ahí está el MOP es porque el representante del MOP ayuda a destrabar cosas allá si ahí está el representante de la Contraloría ayuda a destrabar cosas en la Contraloría y así en diferentes instancias de hecho estamos proponiendo un cambio a la representatividad del sector público en el CNT porque por ejemplo está el Ministerio de Gobierno pero hay uno más importante del Ministerio de Gobierno que debiera estar ahí que es mi ambiente y no está no está entonces hay fallas pero aún con esas fallas atenógenas no hemos hecho lo que está a nuestras manos hacer y ese es mi llamado de atención a mi propio sector privado que Ovidio Díaz si me está escuchando lo sabe perfectamente que he hablado a profundidad con él y me ha dicho Felipe tienes toda la razón y hemos empezado a andar por esa vía terminó el debate ya cumplimos y ya nos vamos para la casa otro error en mis canitas que tengo de estar en esto que ya van para 50 años 1979 cuando empecé este bregar de los gremios y tratando de ayudar a la sociedad Cámara Junior donde fuimos miembros con Guido también Guido ha hecho y desecho en esta vida ya la vida sorpresa ya la vida fue el socio de la JCI hemos entendido de que la incidencia de un ciudadano activo de una ciudadanía activa de la sociedad organizada no es nada más entregar propuestas es ver también y ponerse a disposición para que se cumplan terminó el debate he propuesto que se cree una comisión en Cantur de seguimiento a este debate apenas se nombra a nuevos administradores de una vez llamarlo a capítulo que fue lo que prometió su candidato en el debate ya está documentado como lo va a cumplir aquí está la hoja de ruta que ya Cantur ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con estudios con profundidad aquí hay planes y programas que fue iniciado hay uno que se inició en el gobierno anterior que se está ejecutando en este gobierno y que se debe terminar de ejecutar en el próximo gobierno ese es un buen ejemplo de políticas de estado pero están en peligro si no tienen alguien que los conduzca del gobierno anterior para acá el sector privado logró halarlo para que no muriera se llama programa de desarrollo urbano integral de ciudades con vocación turística 100 millones de dólares del banco interamericano de desarrollo para potenciar seis destinos turísticos emergentes diferentes a la ciudad de panamá que es el que se lleva el grueso de la demanda turística esos son bocas del toro tierras altas boquete pedasí santa catalina y taboga y esos 100 millones de dólares van a transformar en gran medida esos sitios porque se llama desarrollo urbano integral de ciudades con vocación turística si tú resuelves problemas ahí de servicios públicos energía eléctrica manejo de basura servicio de agua potable movilidad urbana peatonales ciclovías áreas verdes parques centros de visitantes modernos para que el turista llegue y se oriente y conozca el entorno de manera virtual y pueda decidir donde ir todo eso lo tiene el programa quien me va a decir que eso no es importante pero viene un gobierno lo desconoce por ignorancia no lo ejecuta pero entonces tampoco hay quien le diga al gobierno que viene esto es bueno y esto no lo deje de hacer totalmente ese es liderazgo del sector privado y ese es parte del problema muchas gracias Felipe Felipe Rodríguez por acompañarnos esta mañana miembro del Consejo Nacional de Turismo senador vitalicio de la Cámara Juniors hay senador vitalicio de la Cámara Juniors si somos senadores senadores de ir a cenar porque no hacemos nada oye bueno lo dijo lo dijo Felipe yo de verdad que no estoy para estar cenando mucho para cenar mucho nos pasamos cenando en serio nos llamamos senadores mira me dijiste algo solo lo dejo aquí hay una consulta ciudadana que ha sido la mayor ha sido la mayor de la historia republicana que se dio a raíz del bicentenario 175 mil 922 propuestas de los ciudadanos que creyeron en ese llamado eso no debe morir un grupo de ciudadanos nos hemos empoderado de eso hemos creado la fundación Panamá participa y se ha logrado crear una plataforma de inteligencia artificial que se llama Mansa Idea y de eso vamos a hablar la otra semana y te vamos a invitar Felipe Mansa Idea punto com entra y pregúntale lo que quieras vamos a solucionar los problemas en San Miguelito del deporte vamos a traer a la doctora Francechi a los que están detrás de esa iniciativa Mansa Idea porque coincido contigo a los que están detrás de esa Mansa Idea claro porque es una Mansa Idea pero bueno tenemos una pausa ya regresamos aquí en Cuarto Poder esto es Cuarto Poder y bueno tenemos una candidata a diputada por la libre postulación allá en San Miguelito Yarelys Rodríguez Yarelys buenos días gracias por acompañarnos San Miguelito está que arde allá está sí esta es la oferta electoral por la libre postulación allá en San Miguelito circuito 8-2 lista 2 está Ángel Ortega está Yarelys Rodríguez está también Luis Duque candidato allá a diputado en el circuito 8-2 Alexandra Brenes candidata allá en San Miguelito Felipe Chong candidato también Eduardo Gaitán candidato por la libre postulación en esa lista y Francisco Garcés hay 7 candidatos por la libre postulación en esta lista la lista de Yarelys Rodríguez hay otras listas porque está también candidata por la libre postulación está Zulay Rodríguez también allá en San Miguelito y faltan mira ya faltan 30 días 30 días 30 días 30 días 22 horas 10 minutos 51 segundos y me quiero morir estamos a 30 días de las elecciones que cosa Yarelys 30 días de las elecciones yo creo que el tiempo ha ido volando y como ves esa competencia allá en San Miguelito bueno les voy a decir que la cosa está candente por allá si la verdad que cuando dices candente a que te refieres están metiendo zancadillas y todo eso estamos ahorita recibiendo ataques contra banners estamos recibiendo ataques a través de las redes sociales y la verdad que uno que ya viene caminando casi dos años en esto que ya tú sabes casa a casa al conocer pues hay mucha gente que dice esto aquí aquí hay algo raro aquí se está cocinando algo de parte de quien sospecha que son los ataques sobre todo eso cuando comienzan a tumbar los banners quien tiene experiencia tumbando banners flor mi ranchi quien tendrá experiencia tumbando banners aquí quienes son no sé hay que ver de quien es el estilo quien tiene el estilo para tumbar los banners si si de verdad que bueno pero estamos nosotros haciendo el trabajo casa a casa conociendo a los vecinos y no paramos todos los días hacemos ese el pronóstico de Raúl Pineda era que salía un independiente en ese circuito bueno hoy en día está Juan Diego Vázquez que es candidato que lograba sacar uno en esta vuelta si nosotros somos un poco más más positivos creemos que vamos a sacar dos y posiblemente por cociente o por medio cociente que piensas por cociente si porque si salgan serían dos debe ser por cociente claro está creemos que vamos a somos bien positivos y creemos que vamos a sacar porque este caminar nos ha llevado a conocer muchas personas y la verdad que la gente dice estamos hartos de esta situación queremos cambio para San Miguelito queremos cambio para Panamá la gente no pide cosas hay candidatos que han venido denunciado que sí que la gente dice que quiere un cambio pero acto seguido te dice necesito ayuda mira es inevitable saber que San Miguelito tiene dos áreas tiene el área de una comunidad muy bien organizada trabajadora clase media que se esfuerza pero tenemos también otros Amiguelitos que está pasando a la dura donde hay mucha pobreza y es inevitable que la gente al final te diga tengo necesidad no tengo que comer no tengo que trabajar no tengo como trabajar no tengo como mandar a mis hijos a la escuela es inevitable eso pero más que pedir como ayudas a esa gente pero más que pedir sabes que es lo que la mayoría de las personas dicen necesitamos trabajo necesitamos que mis hijos vayan a la escuela necesitamos esa oportunidad más que pedir algo como que dame una bolsa de comida no la gente personalmente a mí no me han pedido eso o sea lo que la gente solicita son oportunidades para para generar sus propios ingresos exactamente y que le dices cuando te piden eso bueno para eso estamos nosotros para eso queremos transformar desde la asamblea los gobiernos locales porque no es justo que tú cuando quieras trabajarte hay que dirigirte a un político a un diputado para poder tener una opción de trabajo eso no puede ser así entonces lo que queremos es eso más oportunidades ¿cómo se hace eso de una curul? muchísimas mira por ejemplo yo soy personal de salud una de mis propuestas es que Panamá se transforme en un centro de la industria farmacéutica eso no solamente va a generar innovación tecnología investigación sino que también va a generar plaza de trabajo eso de a nivel de las leyes tú puedas acortar esos trámites burocráticos para terminar con ese oligopolio farmacéutico que existe en Panamá están las leyes que precisamente son las que ponen esos obstáculos entonces tú al abrir eso al trabajar eso puedes hacer que haya más inversión extranjera y que haya más plazas de trabajo obviamente esto es una gran oportunidad y necesitamos gente honesta en los diferentes cargos y la gente tiene que saberlo y la gente tiene que saber elegir quienes van a ser nuestros próximos representantes porque cinco años más de lo mismo yo creo que ya tenemos suficientes crisis en salud educación empleo hay tantas crisis que yo creo que es hora ya de hacer cambios aquí en Panamá ¿estás ejerciendo mientras estás haciendo campaña? es difícil porque mira que no tomé vacaciones salíamos de trabajar corríamos de una vez a buscar esas firmas y todavía bueno afortunadamente pedí el mes este último de vacaciones para poder dedicarme a esto porque trabajar y ser política y ser mamá y encargarte de la administración de la casa los niños los muchachos que están en la escuela es difícil pero no imposible la verdad que el sacrificio espero que valga la pena y aportar este granito de arena para transformar ¿y cómo recoge fondos para poder enfrentar los gastos de la campaña? porque sea aun cuando sean gastos pequeños pero se necesitan ingresos de verdad que ese código electoral tenemos que cambiarlo eso hay que modificarlo porque resulta que el 97% es para partidos políticos solamente el 7% es para la libre postulación entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? rifas tómbolas chivas parranderas vincos para poder sufragar los gastos que sea como sea si conllevan gastos especialmente para el día ¿a usted cuánto le tocó del subsidio electoral por sus firmas? mira que nosotros fuimos los que más firmas obtuvimos dentro de la coalición vamos recogimos aproximadamente 4600 firmas y nos correspondió un aproximado de 7000 7200 que prácticamente para lo que se necesita ¿le fue mejor que el otro ¿cuánto era? 76 dólares no hay candidatos que han recibido 70 dólares 100 dólares esto iba relativo a la búsqueda de la firma por eso nos esforzamos tanto porque sabíamos eran 5000 pero eso se lo dieron fueron 5000 que recibieron 7000 dólares no pero se lo dieron a la lista o se lo dieron individualmente ustedes individualmente nosotros como lista tuvimos como 21000 firmas como lista pero a cada candidato nos correspondió dependiendo de la cantidad de firmas de forma proporcional proporcional pero una consulta porque es que yo había escuchado que en el caso de cuando hay una lista el dinero se lo dan es al principal de la lista y él lo reparte porque es que hay algunos de la libre postulación que se lo dieron al principal de la lista y se quedó con la plata y no ha repartido yo tengo varias denuncias de eso en este caso claro en el caso suyo usted es parte de la coalición vamos y creo que los que estaban en esa lista todos eran parte de la coalición vanos y si tenían ese tipo de acuerdo así mismo fue pero si se lo dan al principal de la lista se lo dieron al principal y luego no los distribuyó pero por lo menos en este caso si se distribuyó porque en algunos otros casos en donde no existía esa alineación si parece que se lo dieron al principal y no hubo distribución y lo que la ley establece es que el principal de la lista es el que recibe el dinero no hay una segunda parte que aclare que tiene que distribuir entre los miembros de una lista eso es un detalle importante un detalle y también otro detalle es que igual que los partidos políticos dependiendo de la cantidad de votos que van saliendo así mismo van ubicándolos dentro de la papeleta claro nosotros no fue así debemos también por por tú sabes aparecer por la cantidad también de firma en la libre postulación no ocurre así o sea la lista se mantiene así como estuvo cuando nos postulamos el día uno así mismo aparecemos en la papeleta independientemente de la cantidad de firmas que tú hayas buscado antes de la primera firma ya saben cómo va a ser la papeleta entiendo y después de la recolección de la firma no hay una alteración en esa posición por ejemplo yo soy la que más firmas consiguió en San Miguelito en la coalición Vamos y soy la número 7 claro no aparece en la número 1 no aparece en la número 2 no existe esa es lastimosamente bueno ahí es posible que haya alguna reforma ¿por qué una doctora quiero ser política? Muchos me hacen esa pregunta tengo varias respuestas número 1 porque de verdad que estamos cansados de tantas crisis aquí en Panamá crisis de salud crisis de agua crisis de basura crisis de todo y de verdad que uno se cansa de estar viviendo así y pienso que si no nos involucramos personas que queremos transformar nuestro país pues vuelven y salen las mismas personas y seguimos en lo mismo segundo porque a nivel de salud existen leyes que no permiten avanzar por ejemplo afortunadamente ya tenemos la ley 419 del 2024 en donde se aprueban las compras directas los distribuidores o las compras internacionales que eso ya es un gran avance en temas de salud sin embargo existen otras otros obstáculos por ejemplo el tema de los inventarios resulta que aquí en Panamá todavía a nivel institucional se llevan los inventarios de forma manual usted sabe lo que conlleva a errores totalmente esto no sabemos exactamente lo que tenemos exactamente cuándo tenemos que comprar cuándo estamos desabastecidos entonces se necesitan nuestras propuestas eso el abastecimiento tener control del abastecimiento de insumos médicos quirúrgicos de los dispositivos y los medicamentos a nivel nacional en todas las instituciones públicas y para eso entonces estamos apostando a la automatización un sistema que te permita el control o la trazabilidad de que un medicamento entra a la República de Panamá hasta su distribución ya sea al paciente o al usuario final con esto vas a saber exactamente qué tiene qué hospitales tiene y poder hacer ese intercambio si aquí me falta y acá tengo poder hacerlo pero en línea y tomar decisiones en línea y qué necesita porque a mí me me llamó la atención a propósito de crisis la crisis que hubo en la ciudad hospitalaria con los pacientes y el director médico responsabilizó a los doctores que no hacían las requisiciones o sea me pareció absolutamente rocambolesco eso eso tiene que haber un jefe de compra que es el que maneje los inventarios y el que sepa cómo se distribuye y de hecho en la instalación lo que se hace es que los médicos los departamentos hacen su consumo hacen una proyección de consumo durante cada especialista cada departamento por decirlo así cada servicio hace su consumo y eso lo eleva entonces a la administración y la administración con esta información es que debe entonces gestionar las compras pero si nosotros gestionamos desde abajo cuánto necesitamos durante el año mensualmente y eso es lo que se pide esa proyección que hacemos pero si no tenemos un inventario real al día que me pueda dar la información cómo podemos hacer eso entonces necesitamos automatizar y por lo que entiendo entonces el tema de salud será una de sus prioridades de llegar a la salud por supuesto como ser por ser personal de salud esa es una de mis prioridades número uno que haya medicamentos más económicos sabemos que uno se va aquí a la región a países vecinos Colombia Costa Rica y tú encuentras un medicamento de 5, 6, 7 dólares pero cuando regresas aquí a Panamá el costo es de 50, 60, 70 dólares eso no puede ser tenemos el precio más alto en la región de los medicamentos entonces queremos hacer este centro que sea de la industria farmacéutica para lograr esa competitividad y romper con ese oligopolio que existe por otro lado el abastecimiento de los insumos médicos quirúrgicos dispositivos médicos y los medicamentos hacerlo de forma automatizada llevar un control a nivel nacional de esto el tema de las jubilaciones también súper importante sabemos que hoy día el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene dos subsistemas el subsistema mixto que es de 2008 hacia adelante y el subsistema definido que es el que comúnmente lo llamamos como el solidario que este hay 300 mil jubilados y hoy día señores y señores no tenemos dinero para pagar no hay dinero para eso se están acabando las arcas y no solamente eso 300 mil sino que tenemos 500 mil que están trabajando y van a entrar a ese subsistema definido entonces eso hay que trabajarlo en la próxima asamblea y los que estamos en el 2008 hacia adelante que es el mixto mire los que están en el solidario se van a jubilar con el 60% y mire todo lo que estas personas hacen para poder sobrevivir pidiendo un aumento de 60 de 100 dólares ahora en el 2008 en adelante nos vamos a jubilar en este momento con el 30% y las primeras jubilaciones van a ser en el 2027 esto hay que corregirlo hay que escuchar a los expertos en esto y si hay que hacer un sacrificio a nivel de Estado hay que hacerlo porque es que en nuestros últimos días tenemos que tener calidad de vida también por otro lado también otra de nuestras propuestas es apuntar a lo que es la atención primaria en salud no podemos estar haciendo inversión solamente para curación 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 y que pasó con la prevención bueno no hay vacunas de sorampión para niños por ejemplo es que la pandemia golpeó muchísimo y Arelis se nos acabó el tiempo muchas gracias por haber asistido interesantes las propuestas ya saben candidata a diputada en San Miguelito si usted sigue en Telemetro Radio siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la retransmisión de calle 7 hasta mañana